¡Pociones! Pociones es una de las asignaturas más desafiantes y peligrosas de esta escuela. Como alumnos de quinto año, deberán alcanzar una disciplina y un intelecto superiores. Comenzarán este trimestre con una poción herbovitalizante. Señor Takar, ¿por qué no nos dice para qué sería útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante puede usarse para esterilizar y hasta para sanar varias heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Para el final de la clase de hoy, cada uno de ustedes habrá preparado una poción herbovitalizante. Nunca se sabe cuándo podrían necesitarla. Comiencen. Usen movimientos firmes y parejos al moler los ingredientes. Sean meticulosos mientras agregan polvo a las pociones. Un estornudo errante puede ser desastroso. ¿Qué es lo que sea que sea queальные que pueden ayudan a la tuve? ¡El al menos la tuve! ¡Mat operations! ¡Suscríbete al canal de esta... ¡сол eficaz! Resapas. Descarga con barrenos. Crec� pero « Ecabas» ¡Señoré! ¡Suscríbete al canal de la tura! ¡Suscríbete al canal de este canal! Veo que la mayoría no se olvidó de cómo mezclar. No es una poción fácil de elaborar. Buen trabajo. Por lo que he escuchado sobre sus últimas idas a Hogsmeade, también se le da bien el practicar la elaboración de la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que fuera por la receta con J. Pippen, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Por ahora puede encontrar los ingredientes que necesita en mi oficina. Pero espero que consiga sus propios ingredientes en el futuro. Algunas pueden cosecharse de las plantas que cultivan en clase de herbología y las más raras se pueden comprar. Aunque otras pueden ser más difíciles de obtener y requerirán que tenga un poco más de imaginación. Venga a verme cuando termine de elaborarla. Y luego veremos si la primera vez fue habilidad o suerte. Mis padres consideraron no enviarme a la escuela este año debido a los rumores de una revuelta de duendes. ¿Oí que el profesor Sharp te dio permiso para entrar a su oficina? Eso dijo. Quiere que consiga más ingredientes para preparar otra poción. ¡Extraordinario! Acabas de tener la oportunidad de tu vida. ¿Me recuerdas? Soy Garrett Weasley. Ah, sí. Nos encontramos en la sala común. Escucha. Cualquier troll de cerebrado puede elaborar una poción Edurus, pero yo estoy trabajando en algo realmente espectacular. Solo me falta un pequeñísimo ingrediente que le dará una chispa adicional. Sospecho que es ahí donde entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una simple pluma de fooper. Y como tienes permiso de entrar a la oficina de Sharp, tal vez podrías traérmela. No lo sé, Garrett. No quiero conocer el lado malo de Sharp. No. Las plumas de fooper no valen nada. Sharp ni se dará cuenta. Ya tengo bastante con preocuparme de recoger los ingredientes que quiere que consiga. Me temo que no te puedo ayudar. Comprendo. Me arreglaré de otra manera. Recuerde, la precisión es... Una bruja o mago prevenido siempre tiene algunas... La prisa no es amiga de la perfección en la elaboración de pociones. Deben tener paciencia y ser rigurosos. Y ahora añadimos la malva dulce y... Qué raro. ¿Qué está pasando? Espera. No se supone que... ¡Estiércol de bravo! ¿Qué pasó? Bien hecho, Garrett. ¿Y ahora qué, señor Weasley? Lo siento, profesor. Se le descontarán puntos a Gryffindor otra vez. Elaboré una poción Edurus como pidió, profesor. Qué bueno que no se distrajo. No todas las clases son tan ajetreadas. Hace rato le vi hablando con el señor Weasley. Puede ser muy convincente. Me alegra que se resistiera. Buen trabajo hoy. Le confieso que tenía mis dudas, dado lo avanzado de esta clase y el hecho de que recién llegara. Me alegra poder cumplir con sus expectativas. Algo extraño. Le servirá recordar que todavía no domina la elaboración de pociones. Además de entender bien cómo combinar diversos ingredientes, también debería comprender los ingredientes en sí. Ponga más atención en herbología. Las plantas que cultiva allá suelen ser esenciales para las pociones que elabora aquí. Ahora, le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar la elaboración de pociones. No puede dejar un caldero caliente en cualquier lado. Eso es todo. Creo que ya son suficientes emociones por hoy. Se pueden retirar. Mis túnicas van a apestar a la inspiración de Garrett y lo que queda del semestre. ¿Don Ken te debe su reputación? ¡Qué gusto verte, joven camarada! Te buscas ir, Nicolás, el fantasma de nuestra casa. Lo puedes encontrar cerca del gran comedor. ¿Tú ahí? Sí, sí, tú. Me pregunto si podrías acompañarme un momento.